Doctor, yo solo soy un niño pobre No sé si usted llegara a comprenderme Mi madre enferma no puede entenderme Que usted debe cobrar para curarla Le traigo mis dos gatitos y mi perro Mi trompo, mi barrilete y el sombrero Aquel que al morir dejará a mi padre Y yo lo guardo como un gran recuerdo Doctor, apúrese que está muy mala Doctor, perdóneme que sea tan pobre Si sana, ella vendrá a pagarle todo Cocina, lava, sacude y hace manta También sabe ordeñar y atar los bueyes Plantar, sembrar y harán Pero es muy pobre Doctor, estoy muy solo allá en la casa Doctor, perdóneme que sea tan pobre No se aflija doctor, yo lo comprendo Apenas soy un niño y me doy cuenta Usted no puede ir, pues la tormenta Amenaza a negar todo el camino Algún día, algún día vendrá algún argentino Que lleve un médico a mi casa Si sana, ella vendrá a pagarle todo Doctor, cocina, lava, sacude y hace manta También sabe ordeñar y atar los bueyes Plantar, sembrar y harán Pero es muy pobre Doctor Estoy muy solo allá en la casa Doctor Perdóneme que sea tan pobre Doctor 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 Doctor